El tiempo es oro. Es una frase muy popular utilizada en los negocios y que es sin duda cierto para prácticamente todos los que se dedican a la gestión de la logística. Pero igual de cierto es decir que el espacio es oro en muchos negocios. Debido al coste del terreno, el coste del edificio en sí y de todos los servicios necesarios, es necesario aprovechar al máximo el volumen de almacenamiento para almacenar la mayor cantidad de stock posible. Con el paso de los años, el equipo de manipulación se viene diseñando para facilitar este objetivo. El paso de carretillas contrapesadas a carretillas retráctiles y apiladores de brazo-soporte fue el primer avance importante en la reducción del ancho del pasillo de trabajo, dejando así más espacio para almacenar. A partir de ahí, muchas compañías han optado por soluciones denominadas de pasillo estrecho. Esta característica la presentamos en nuestro vídeo anterior de red de logística Making the Most of Space. Al reducir la anchura del pasillo a poco más del ancho de la carretilla y utilizar horquillas rotatorias o telescópicas, se maximiza aún más el espacio de almacenamiento. A su vez, es posible acceder a todas las posiciones del palet, permitiendo así almacenar un amplio rango de mercancías. Pero para muchas compañías, la variedad del stock es limitada y no hay tanta necesidad de acceder a todas las posiciones de almacenamiento. Para este tipo de aplicaciones, los últimos avances en manipulación de materiales reducen al máximo el volumen a almacenar en el espacio de almacenamiento. El concepto se basa en un sistema de apilado que crea túneles de almacenamiento en los que se pueden introducir unidades de carga. Las mercancías se apoyan en una plataforma móvil diseñada especialmente para aguantar totalmente la carga. Situados en la parte inferior, se encuentran unos raíles especiales por donde se desplaza un transportador mecánico hacia adelante y hacia atrás, facilitando el movimiento de las mercancías dentro del sistema. Este tipo de transportadores mecánicos no es totalmente nuevo, pero uno de los mayores obstáculos ha sido el gran coste de capital destinado a adaptar las carretillas para que funcionen con transportadores mecánicos específicos mediante una especie de cordón umbilical. Sin embargo, esta última solución excluye la necesidad de un dispositivo por cable y en su lugar se utiliza tecnología de radio. Conocido como Radio Shuttle, la unidad funciona de forma independiente con su propio suministro de batería y el conductor de la carretilla elevadora puede dirigirlo por control remoto. De este modo se ofrece mucha flexibilidad. Así, mientras el transportador mecánico se desplaza con la carga dentro de las estanterías, el conductor de la carretilla puede continuar con otras tareas, como por ejemplo recoger el siguiente palet a colocar en el sistema. También comporta que un conductor de carretilla puede controlar varias unidades de transportadores a la vez, con sólo identificar el transportador apropiado en la unidad de control remoto. El proceso de operación es muy sencillo. Los transportadores mecánicos se pueden transportar entre los distintos túneles de almacenamiento con cualquier carretilla tradicional. Si es necesario almacenar stock, la carga se eleva a una posición por encima del transportador mecánico y se activan las almohadillas hidráulicas de la unidad. La carga es elevada y trasladada por el túnel hasta la posición más alejada vacía, la cual el transportador identifica mediante sensores. Y al revés, si se requiere retirar una carga, la unidad del transportador utilizará el mismo sistema de sensores para identificar la posición del siguiente palet disponible y transportarlo de vuelta a la posición abierta al final del túnel para que una horquilla lo pueda recuperar. La longitud en potencia de cada túnel de almacenamiento es prácticamente ilimitada, lo que supone un sistema casi sin necesidad de pasillos que sólo requiere un extremo abierto para el acceso de la carretilla elevadora. El sistema es perfecto para operaciones que impliquen almacenamiento en masa de mercancías y es especialmente apropiado para aplicaciones de almacenamiento en frío, donde la densidad de almacenamiento máxima alcanza el máximo nivel de eficacia operativa. En efecto, muchas compañías están considerando ahora sus recursos de almacenamiento e identificando los productos que se podrían almacenar de un modo más eficaz en este tipo de área de almacenamiento de alta densidad. En pocas palabras, demuestra que la tecnología continúa avanzando para cumplir con las cada vez más importantes necesidades de eficacia en el tiempo y el espacio en los sistemas de logística. Gracias. 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 Gracias.